Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a Ros Naranja, vamos a hablar de Godot y por fin tenemos la versión de programación de empezar en Flashpack. Con los que seguís mi canal ya sabéis que he hecho limpieza de instalación limpia de los dos ordenadores viejitos que tengo en este portal y en el de sobremesa. En la rogalaise no, en la rogalaise simplemente he hecho un cambio de rama, el usuario de un canal, y como se hace. Y ahora estoy aquí en el portal que estaba realizando, pues bueno, he estado metiendo en los cursos, para poder proseguir con los cursos de videojuegos. Aunque es una verdad muy flojilla, pero bueno, en un IPI se puede trabajar. Y bueno, en un real, ¿no? Lógicamente. Y bueno, la sorpresa que me he llevado, porque yo normalmente me tenía que instalar aquí, bajarme de la página de Godot, bajarme la versión en César, la descomprimía y luego tenía que instalar un tema adicional que necesita para funcionar con César, para poder compilar. En el lenguaje de programación César, ¿vale? Ya sabéis que Godot, su lenguaje está en el head script, porque se nos va a ir a tener problemas, pero en César, que ya estoy escribiendo que le están dando más importancia, pues ya lo están poniendo incluso aquí en flashpack, que ya los va a poder ver la instalación que está genial, ¿vale? Porque ahora mismo yo no tengo que hacer nada, simplemente me vendría a la tienda, pongo Godot, ¿vale? Acabo de instalar la versión, bueno, que he instalado la versión de, como estoy viendo, la que está de aquí, la que puede César, pero su versión 4.3, ¿vale? Claro que esto está, la versión última, la 4.3, esto hace dos meses que me han subido, o sea, aquí se ha dado esto, claro, yo también es verdad que no hace tiempo que no me he metido por aquí, porque ya digo, al tener, estoy concedora inmutable y no necesito, o sea, digamos, tengo los problemas instalados y no necesito instalaciones de nada, se van actualizando, en fin. Mientras, claro, ni siquiera he metido aquí para comprobarlo, pero bueno, yo estoy viendo que esto lo he metido hace ya dos meses, por lo cual me alegra, ya le estoy viendo que es Godot, en Jain, pero ya sé, ya digo, es su versión César, me estoy viendo, ya esto no es de más importancia, lo están metiendo aquí, pues que la verdad que en programación, en Gdescript, está muy bien, es una programación muy parecida a Python, pero si queremos trabajar en otro lenguaje como César, pues nos viene bien, porque así la transición de otros motores, también como Unity, que usan César, pues también es mucho más sencillo, ¿vale? Incluso si estamos haciendo un proyecto paralelo, pues también podemos, por ejemplo, programar en mi caso, que estoy trabajando en mi proyecto en Unity y en Godot, y en tratar de coger de programación, a ser el mío, pues también ayuda mucho, ¿vale? Y bueno, pues aquí también he instalado la versión 3, porque aquí, este sería la 3.6, me imagino, efectivamente, y aquí lo he instalado porque mi proyecto de curso de videojuego en Godot, pues se comenzó con esta versión y ya, pues, como ha habido estos cambios en la versión 4, pues la verdad es que, de momento, hasta el año que viene, que comenzaré el nuevo proyecto de videojuego, y ya lo haré en Godot 4, ¿vale? Bueno, pues nada, solamente quería comentaros eso, acá vamos a ver si funciona y vamos a ver si acabo de descargar todos los proyectos que tenía, ya digo, en este modo ordenador, porque he instalado con Fedora, he hecho la instalación limpia, como he dicho, por ser ordenadores viejos, y, aunque no es necesario, porque Fedora es inmutable, como, por ejemplo, aquí, en la que tengo aquí el portátil, que es usar el escritorio GUI, luego tengo el ordenador de sobremesa, que tengo plasma, o sea, tengo Fedora Kinoi, que es una inmutable, que va con escritorio plasma, y luego en la roba live, es Fedora Silverblue, que es la inmutable de Fedora, con el escritorio genoma, ¿vale? Bueno, para los que me estéis viendo por primera vez, entrad en mi canal, si queréis, sabéis más de cosas de Linux, y ahí os explico cosas, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, ya digo, acabo de descargarme todos los proyectos de los cursos, y os mudo si funciona. Tengo aquí, programación, vale, pues aquí tengo los dos motores, vamos a abrir, bueno, este por supuesto, que es la versión 4.3, funciona seguro, pero que voy a probar antes de comenzar el vídeo, ¿vale? Aquí ya haremos proyectos, y ir explicando, porque aquí un godos, andame bastante el paradigma, y a mejor, por supuesto, pero ya iremos viendo cositas, y luego aquí ya, pues, seguimos con el proyecto, un godos 3.6, y vamos a abrir el proyecto, como digo, a ver, para abrir la biblioteca de Asset, que no es necesario, pero podemos abrirla si queremos, y aquí, pues, simplemente sería proyecto, examinar, para un proyecto nuevo, y esto, pues, si le queremos insertar, bueno, normalmente, lo que se hace es importar, importar, examinar, y lo que se hace es importar, con lo que se hace, curso, 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 la clase 1, que es donde dice el proyecto, con una propia, que sería la clase 1, abre el proyecto, abrir, importar y ayudar, y ahora ya, el proyecto se debe abrir bien, y es lo que voy a probar, sobre todo, es a ver si es necesario, instalar los complementos, o ya lo lleva incluido, en el papel de plasta, que me imagino, que ya lo hay gran incluido, por lo cual, por ser muy cómodo, porque ya solamente, se sustituye de una manera muy sencilla, y no funciona, vamos a ver, porque está grabando, con el OBS, y estás con, este ordenador, tiene un poquito de gigas de RAM, pero no sé si, si le va a costar mucho, ¿no? a dejarlo, porque ya digo, estoy bien, porque eso va, yo sé que lo puedo abrir, con el preste ordenador, pero no estoy grabando, nunca con el OBS, lo puedo mostrar, pero si funciona, si no, para el OBS, lo compre, o digo, por lo menos, abrirlo es lo abierto, porque fijaros, que si lo puedo mover, pero no, que cuesta, porque el proyecto, ya he llevado a niveles, cuando estoy grabando, con el OBS, pues prácticamente, se puede trabajar, ¿vale? por lo menos, pues tengo que relojar cosas, y aquí, pues este ordenador, está viejillo, que tenía, 14 años, tenía, puro ordenador, y bueno, lo uso un poco, sobre todo, para los cambios, de manera esporádica, aquí, ahora, como te gusta, que esté, a la máquina instalado, pues quería que nos metan, lo aquí, directamente, ¿vale? ya está, vamos a ver si funciona, que lo importante, es que ahora, cuando yo le aquí, le voy a ver si, llevo incorporado, y efectivamente, si lo llevo incorporado, esto que fallaba, si lo descargué, de la página, tenéis que instalar una, una, una librería, se llama Donet, que eso lo explica, en, la primera página de Godot, pero claro, tenéis que ir, dependiendo de la distribución de vino, y entonces, instalarlo de una manera o de otra, acercar, así ahora mismo, súper fácil, no hay que hacer nada, nada más que, lo estéis viendo, no sé si va a funcionar, ya digo, con el botón, estoy de verdad muy viejo, pero lo compilar, lo ha compilado, lo hay por todo, bueno, pues ya he visto que ha funcionado, y bueno, a pesar de tener, un ordenador, un fojito, con, cuando se ha aterrado, y, eh, bueno, pues aquí también, me he instalado, eh, pues haciendo, mirando un poquito por encima, este tema también de la, de los programas de, que lleva, uno de los flashbacks, bueno, este no sé hasta qué punto, pero he visto que aquí, hay un blender, que le han incorporado, un botón de videojuegos, vale, esto es un blender, tal cual, le han puesto, upbge, porque será, eh, esto de upbge, no se lo veo, esto será, blender, gain, en gain, o algo así, y upbge, no se lo veo, pero bueno, la cuestión, es que los, tiene buena pinta esto, y, bueno, aprovechamos también, de blender, la versión, ya actual, esta será, una versión basada en, eh, no será la Watt, o será anterior, porque, no sé la versión, en la que está basada, la misma este, este blender, que no lo pone, que, si pone el manual, tutorial, pero no pone el KD, por menos lo veo, a imagen de bienvenida, a imagen de bienvenida, bueno, si es lo que hemos visto antes, al principio, pero, en el GD, como es el que lo impisaí, entonces esto es la versión que ya están haciendo, pero no ponen en qué Blender está basado imagino que esto será en Blender, que no será en la 4, porque ya digo, la 4 que me lo puede pasar a mí con la versión Autine Blender 4 voy a cerrarlo, para ganar un poco de espacio y aquí, si intenta abrir Blender, en su versión 4.0 porque la 4.2, la tengo a la misma, 4.1, ahora lo que me dice, pues que no, vale, por el tema de la gráfica, muy antigua y aquí, pues ellos, pues solamente a partir de las 4, pues, habrán cosas que necesitan, que la tarjeta funcione bien y entonces, estas tarjetas están viejas, pues me las proponen y no es porque esté desactualizada, pues que ahora mismo está, Fedora está actualizando siempre y todo a lo último y lo que me dice, pues, encontrar el último driver pero no es porque, entonces, bueno, pues, estaba mirando en Goddard otras versiones de Blender pero he visto esto, esto está con el señalante, que es un Blender y claro, y al ser más anterior a la 4 o sea, anterior a la 4 imagino que sí, porque si no me funcionaría pues de alguna manera lo puedo saber porque voy a ir a los bin a ver si quiero trabajar en el Spencer yo creo que sí que esto, ya que me hay que compararla con la 4 a ver qué es que se lleva diferente en el de los ordenadores yo creo que sí entonces, claro, ¿qué de las ventajas tenemos aquí? pues, bueno, por un lado que me hablo de estar bajando en el Blender como hacía con Goddard o sea, bajarme en la página bajarme en la instalación lo descomprimos entonces luego tengo que hacer el acceso directo voy a entrar directamente en el ejecutable que es un rollo, ¿no? entonces así se queda mucho mejor y bueno, es un Blender o sea, tal cual y lo que haré será investigar porque está mirando entrando en los manuales de de esta de este proyecto y tiene muy buena pinta o sea lo que han hecho es que me tienen un motor de videojuego de hecho, si nos vamos a la página para ir a flipar en colores página directamente no sé si ahora aquí se puede pero vamos siempre en y se llama el proyecto UPBGP va vamos aquí me lo tengo que ir organizando porque el Bulli no es un escritorio que yo suelo usar entonces en el portativo me tengo que acostumbrar un poquito porque ya he puesto Bulli porque consume mucha menos memoria que lo demás vale pone que sí consume bastante menos memoria hombre plasma la verdad es que yo creo que está en primer lugar este que ocupa menos lógicamente que ocupa menos pero plasma no lo comparan tengo que hacer una comparativa cada plasma la verdad es que yo lo tengo que tiene instalado en este ordenador y iba como puede que este va muy bien pero claro plasma y yo estoy mucho más acostumbrado aunque yo suelo usar Genome pero plasma la verdad es que vivo combustible y además con Weyland este no lleva Weyland este está con el Kion vale pues el Bulli todavía no está preparado para Weyland y ponemos aquí el que está con los más costumbre con el texto accesorio terminar y ponemos fax fe ahí lo veis y ahora la memoria estoy grabando con el OBS si la verdad es que ocupa bastante menos porque estoy grabando con el OBS y y se estoy yendo un giga bueno un giga y giga giga y giga y giga con un 1.15 giga vale y sin embargo bueno esto sería un giga 150 y sin embargo pues si nos vamos a si no estuviera grabando con el OBS estamos que teniendo 600 mil mientras que plasma pues lógicamente tiene aquí un giga sin que se le está haciendo nada simplemente el arrancado se tendría aquí se debería un giga seguro vale y genomes ya se va a un giga 500 megas un giga y medio vale esto se nota como hablando de que es un arreglado muy flojo lleva 4 gigas peladas vale y si lo valian que es que estamos que directamente en base el escritorio que necesita muchas gigas pues lo limita mucho el ordenador vale pues aquí estoy grabando con el OBS y fíjate fijaros la cantidad de memoria que está adaptando que está bastante bien vale y quien más tiene que mostraros para ti bueno lo que decía que no lo estoy trabajando con Weiro está con el guion que lo es para los que no sepáis lo que es esto pues si no os esperéis de Windows y es un vídeo que estáis viendo de manera esporádica bueno que si queréis aquí el curso desde Windows lógicamente los cursos míos de programación de videojuegos los podéis hacer no hay ningún problema jugador lo tenía en Windows un link también y por supuesto en Red pues esto es un gestor de toda la vida vale en Linux y ahora han cambiado bueno ahora ya lleva el tiempo lleva el año que desarrollando uno nuevo que se llama Weira y bueno un poquito poco lo van mejorando vamos a acabar muy despacio en los videojuegos por ejemplo el fluido es más el escritorio más fluido y se dan las cosillas que son que hay algo más moderno y lógicamente lo que es el futuro pero tiene pues que ya muchos años y va muy lento con mucho de la gente se desespera tiene muchos fallos muchas cosas que realmente la misma al final pues hay escritorios como Wugie que han optado por no meterse con un equión C vale o más adelante cuando se metan los 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 numbers de Fedora y yo he optado por tener ahora en todos los ordenadores que tengo pues tengo tres tengo la roba live que es una videoconsola ahí tengo Fedora Silverblue en el ordenador viejito sobre mesa puedo optado por meter Fedora Kinoid que va muy bien ahí se ordena que sea viejo tiene exigir aterrada en fin va dentro de lo viejo que es pues va bastante bien pasa que lleva una Nvidia y ya sabéis que Linux con la Nvidia pues se va a activar como el Curve es decir si le instalamos sus drivers que existen para Linux pues si son interiores privativos que los van manteniendo más o menos pero funcionan pero bueno nos debo parar AMD con Linux o Intel vale y no tenéis que preocuparos porque ya directamente los drivers open source propios de Linux lo contemplan y funciona de más bien mientras que Nvidia pues si no serán amigos de Nvidia pues que Linux no lo es caemos en gracia a los Linux 0 pero en fin son las cosas de vale pues ya está que más cosas quiero comentar por aquí ah si quería comentaros esto de UPBG no entran tiene una pintaza la página que los flipers nos quedan puestos porralo bueno para quedarse a ganar me refiero U B B lo tenemos si te llevas la página esto a Felipe estoy mandando los vídeos con la pinta vale a ver si lo he montado encima en inglés nulo y vale ahora puedes crear tu juego de principio a fin sin salir de Blender ¿me digo? ¿qué os parece? una pinta pero genial ¿eh? entonces este este proyecto pues lo voy a ir siguiendo fijaros o la pinta y esto es una idea genial ¿eh? porque la verdad es que si esto en un principio Blender tenía un su propio montón de videojuegos lo que pasa es que Blender lleva tantas cosas que por ilógico que la Blender Fundation al final se le cante por lo que y de hecho abarca un montón de proyectos 3p en fin tema de Blender todo lo que está metiendo nuevo Geometry Now Geometry Now todo el tema de que todo vaya con con nodos en Blender bueno no sé por qué esa filosofía pero a mí los nodos no me gustan pero bueno pero bueno que eso tiene su su porqué y su ventaja lógicamente si no lo hubieran hecho luego tenemos el tema de esculpir tenemos entre comillas un centavuro dentro de Blender un módulo de esculpir buenísimo la verdad y el tema de animación pues también si queremos hacer cortos de animación yo he hecho ya 8 cortos de animación y la verdad que son prácticas a nivel de prácticas pero son una herramienta muy poderosa Blender cada vez más poderoso y cada vez se tiene más en cuenta en los estudios de animales que lo estudian en general de todo y para el tema de videojuegos pues esto es una idea genial lo voy a seguir tenemos aquí pues que yo voy a ir viendo también trabaja con nodos pero tiene su a ver esto tiene una creación algo parecido como hace un rea que un rea pues está metiendo mucha tegrada y con el tema de la programación de videojuegos pero usándose este tipo de lenguaje visual que para los que somos ya dirigentes y yo que soy programador desde hace 30 años pues la cámara tira al monte y yo lógicamente pues en esta parte en este motor de videojuego pues lo que voy a investigar va a ser la programación bueno lógicamente usaré los nodos en esta parte cuando no haya más remedio digamos cuando le voy a echar un ojo a este motor y he visto que se puede programar en Python o sea la parte más interesante porque si vamos con un lenguaje de programación pasa como con un rea que un rea pues tiene este sistema y además pues tiene su lenguaje de programación que es c'man más ¿vale? de hecho mi curso de programación en Unreal pues está basado en c'man más y lo que estoy viendo aquí gráfico es algo muy excuso parecido un real se llama blue erwin ¿vale? entonces pues yo intento que todo ese curso sea todo en c'man obviamente habrá que usar en alguna ocasión blue erwin pues no hay ningún problema pero yo creo que se van más porque eran más contras de todo y yo creo que incluso y aquí y por ejemplo la verdad que lógicamente estamos con un a nivel gráfico tenemos unos randonizados que se pueden hacer con el motor cycler y la verdad que estoy viendo un ejemplo y se ve genial y la página vamos aquí nos explica características documentación tiene un manual de reportó explicando cómo funciona el tema de su tráfico de abrilito de programación y luego la parte de programación en Python tiene muy buena pinta lo he descubierto de casualidad por el tema de buscar Blender a ver si podía tener un Blender con la versión anterior y desde el flashpad para tendrás que bajármelo y descomprimirlo como he dicho pero bueno al final he encontrado un Blender con vitaminado con un motor de videojuego que tiene una pintaza que lo fijas este proyecto tiene muy buena pinta vale y lo echaremos un vistazo de tipo también echaremos un vistazo a ver qué tal porque le digo sí 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 me ha gustado mucho más cositas que te quiero por el principio bueno más cositas sobre el canal el canal ahora mismo estoy haciendo a ver que tengo que organizármelo porque a ver si puedo por aquí esto de nuevo voy a entrar en el canal de YouTube y os digo lo que tengo pensado hacer porque tengo una buena idea a ver el canal tiene tantos años son 11 años ya lo que tiene el canal y está sobresaturado cargado de todo por todo en ese aspecto lo que hace lo que hace en YouTube es que te penaliza en el sentido de que en tu canal no se visualiza no se ve se ve queda como la el algoritmo de YouTube pues tienes vídeos que no tienen movimiento pues eso te afecta o sea no es que te penalicen con nada simplemente que no tiene visualización no existe vamos en YouTube si buscáis ro naranja pues si os sale porque tengo muchos vídeos subidos pero lógicamente no os va a recomendar prácticamente es nada entonces solución pues tendría que coger todos los vídeos viejos que no tengan movimiento y pasarlo a un canal secundario eso ya lo he hecho yo bueno lo estoy haciendo entonces me he creado un canal secundario que se llama canal ¿como le he puesto? ¿como le he puesto? que quizás vea de nombre a ver creo que por aquí puse algún canal por aquí lo que tengo que hacer es ponerlos por aquí a la mano a ver no aquí tengo los temas de los box esto ya lo estoy usando y acá lo tengo que hacer es ponerlos en el canal secundario a ver este momento trastero canales con la gana pero esto lo tengo que poner de otra forma en un tengo que poner una lista que ponga otros canales con la gana la cuestión salgan todos los canales entonces tengo este que se le ha puesto finalmente el trastero que a la roda hayan y me ha colgado y aquí estoy subiendo por todos los viejitos todos los temas de blender cosas ya muy antiguo que ya no se tiene movimiento y lo que hacen es que ya digo el canal se queda paralizado pero si sube todo eso lo estoy pasando aquí el veloz con todo el tema de no sé hay muchos de sus programación o sea de un unboxing más cosas de la dieta explicación de editores del editor de vídeo cuando hay algunas cosas que ya por ejemplo había explicado de cara en line pero es tan antiguo este vídeo que ya en la versión que llamamos con ellos y cosas de cinema que también son cosas que yo no lo uso pero mi compito un caballero si son un tutorial que está muy chulo pero ya digo lo mismo se quedan ticuados porque me imagino que el cinema podría habrá ido evolucionando yo por aquí cosas con mi pérez caminando para mí pues esto son cosas que a mí me hace la ilusión de su vida a mi canal pero después ya eso se queda paralizado y no y lo que hace es como una especie de organizar menos este canal pues más o menos me estoy organizando bien para que sea fácil de ver lo antiguo no sé que ahí entra y verlo no digo así suscribáis porque ya digo que me da lo mismo que no se crezca es una manera de tenerlo ahí todo organizado luego tengo otros otros dos canales que he creado bueno he creado uno que se llama dichicomblender que sí es un canal que lo dije tirando a parte para llamar los naranjas dichicomblender todo intento que lleven lo de ross naranja para que se sobre entienda que es todo lo mismo vale y y luego ese canal de dichicomblender pues bueno es una manera de enfocar la práctica tai chi pues bajo una perspectiva usando las tecnologías nuevas como para ser blender captura de movimiento animación a través de y luego tengo otro canal que he creado que se llama rosa naranja rincón del dibujo la carmen del tren para que esa era mi madre también de tren mi padre ha sido ferroviario de su vida y igual que le pusieron con mucho cariño y mi madre era una monstrua del dibujo entonces bueno ha querido hacer un canal sobre todo los movimientos que yo he ido haciendo de dibujo aquí en la banca que tiene muchas cosas de grepe y dibujo de grepe y dibujo ancrita vale pues esas cosillas quiero pasarle a ese canal vale el que va a estar gestionado que va a estar gestionado realmente y es un canal que requiere esfuerzo pues va a ser dice que me he comentado es decir comprende porque porque es un contenido completamente nuevo no tiene nada que ver con por lo que ha ido haciendo pero sin embargo el canal por ejemplo de este negocio de dibujo ese no es para hacer contenido nuevo simplemente lo que yo estoy haciendo aquí en el canal principal pues hago cualquier cosa de dibujo entonces lo que hago luego pasarle a ese canal dejarla en este también pero pasarla a ese canal para que para que esté como más organizado vale eso digamos que va a ser como un canal como un canal sección digamos como si estuviera como si estuviera aquí en una lista de una sección nueva vale la lista de la lista de la lista de lo que tenemos aquí pero llevándola a un canal nuevo para que esté más todo más aislado más fácil de para que le guste el dibujo pues yo lo pondré por aquí si quieres aceptar ese canal cómo va a ser el mismo contenido porque yo ya digo que la ida me ha cogido por un canal que me gusta mucho que se llama agranda más para ver el videojuego y esta chica de una máquina y entonces tiene un canal que pone agranda la crux y es lo mismo o sea lo que tiene ella es en un contenido lo que pasa que luego lo va metiendo como hace mucho más de videojuegos y en el canal por los principales de como tuvo un mezclado porque hace un box y habla de que tiene muchos temas sobre el videojuego pero luego lo que es el juego en sí lo que es el gamer que hacen que tiene jugando pues eso todo eso lo tiene organizado ya el plan más fácil en este canal y esta idea que me ha dado para mí para escoger secciones que me interesan mucho que estén apartada aunque sigan estando en este canal porque lo único que voy a quitar del canal y yo y lo voy a usar de barras del canal y lo voy a poner en el otro en el trácter para naranja trastero el vídeo que están muy viejos y ya está no son estos y que encima están parados que no se lo tienen visualización entonces los vasos y ganas pero lo que estoy haciendo nuevo de ahora sobre el tema de grespencil y programación de videojuegos a lo que también lo voy a hacer con eso pues el tema de por ejemplo de grespencil todo el tema de dibujo de que inscrita todo lo que estoy haciendo ahora si me pongo a hacer como un dibujo todo enfocado a videojuegos vale pero por ejemplo que si tengo que hacer un fondo para un videojuego y lo tengo que hacer inscrita pues todo eso lo que está pasando también a este canal de dibujo con móvil y todo lo que tenga que ver con el dibujo a ese canal y luego el tema de la programación de videojuegos o todo lo que tengo aquí de programación en general pues problemas a un canal que me he creado que se llama los naranjas espero que se llama así siempre como lo de ronaranja como he dicho con naranja esperando el dibujo ahora sí esperando el burro vale esperando el bus pues bueno porque hemos puesto eso por ejemplo la nación cuando normalmente los errores que dan los programas que están desarrollando pues se llama bug son fallidos que tenéis que ir corrigiendo y por eso se llama así en ese canal pues lo mismo no me va a suponer ningún trabajo lo único que hago es que aquí todo lo que vaya metiendo nuevo de programación de videojuegos por ejemplo todos los cursos de godo que tengo antiguos el curso de un hit en un antiguo los dos cursos los tres cursos de ahora actuales en un real el de el de godo y el de un hit tener que pasarse canal no lo voy a quitar de este vale pero en eso van a estar como muy organizados y entonces luego aquí para la promoción de esos canales posibles simplemente para que estéis viendo el contenido y os gusta lo que voy haciendo pues luego podéis ir a esos canales para seguir los cursos de manera más cómoda la lista de reproducción antes y bueno más o menos lo voy dejando de intentar lo estoy intentando dejar vale pero bueno aquí si como estoy aquí todos los cortos de animación que tengo hechos luego los cursos pero no se ve todo como muy en barbilla tutoriales no estoy aquí está todo muy en barbilla entre calos lo voy a dejar así tal cual pero en el otro el otro va a estar con mucho más mucho más sencillo de localizar todo pero los vídeos van a ser los mismos y eso es por eso por lo que ha visto esos canales porque vamos si tuviera que hacer contenido nuevo para cada uno de los canales por ser imposible el único que vaya a contenido de nuevo y grabar y va a ser de chicos pero bueno eso ya un canal que tengo yo aparte para hacer cosas de el tema de salud y por ejemplo es muy bueno yo he hecho muchas pruebas con muchas formas de hacer gimnasia y yo sí al final esto que lo que mejor me va a ir más cómodo para practicar en cualquier sitio necesitas aparatos necesitas nada además que te pones aquí en medio de comedor o en medio de un parque y a cualquier tipo de practicar y además se nota que instante los beneficios lo que pasa es que quiero dar una perspectiva diferente para que se diferencie un poco de lo que normalmente se ve en internet y que sea un poco más ameno entre comillas que me digo que los otros canales de pechín no sean amenos si están todo bien estos canales buenísimos que lo explican todo de maravilla de eso yo lo sigo y en este canal que es un nuevo disco digo que me hablo de esos canales en fin es un canal que a mí le tengo mucho cariño a ese contenido que lo estoy haciendo ahora y creo que puede ser interesante y luego ya en principio no tengo más canales más canales hechos más que sería ese el de dibujo, el de programación de videojuegos, el canal trastero y el principal son muchos canales de youtube pero ya digo, realmente sigue siendo un solo canal simplemente lanzando todo el contenido en el canal principal y luego derivándolo a los otros dos canales para tenerlo todo más separado y esa sería la idea entonces pues en principio ya está, no sé qué más contaros del videojuegos del canal yo, bueno, sí que voy a hacer un proyecto con Benji, Benjiabo, canal de... que también está genial voy a mostrar, ya hablé de mi canal voy a meterme y bueno, hay muchos canales que recomendar y podéis ya digo, está todo un poco lo hemos enviado y quiero hacer eso, quiero ver si lo organizo un poquito creo que a breve eso, a ver, recientemente no me acuerdo a cuánto tiempo lo hace, mirad, sí, no ves, canales que recomiendo bueno, me trae aquí y lo ves, ¿vale? y este canal de chi, pues quería escucharlo, quitarlo y... bueno, pues, bueno, esto es simplemente hablando del canal web pero el canal no, en sí, tiene su propio contenido, como digo y aquí eh... pues el canal que recomendé varias recomendaciones que hice le echaré un vistatico, pero aquí tenemos a Benjiabo que tiene un canal bastante jovencito el canal tiene un año y está creciendo bastante ¿vale? luego hay un canal que a mí me gustó que se llama Kiaris que me gusta es una máquina con el tema de el desarrollo de cómic que entra en su canal porque está genial en fin esto ya lo recomendé y son canales que son sobre todo el de Kiaris que es un canal que tiene muy poquitoscriptores ahora tiene más, ¿vale? que es cierto y algo pero la verdad es que una pena porque son canales muy buenos y no sé no sé si será por el algoritmo de YouTube no lo sé pero vamos porque en YouTube cuando dicen que no crece pues no crece lo digo por experiencia a mí me voy a 11 años y mi canal es súper pequeño pues nada, pues ya digo aquí el de Benji bueno también hay luego por aquí este canal que digo hace ambos canales son gente que se dedica profesionalmente a lo que muestran en su canal ¿vale? pero en sus propias profesiones y luego aparte pues tienen el canal para ir difundiendo lo que proyecto propio suyo o por propios o por propios o por propios de su propio trabajo que van haciendo, ¿vale? eh y pues aquí está haciendo un corto bastante interesante es corto de animación y bueno yo le he propuesto para el año que viene hacer un videojuego convertir ese corto uno de los cortos que está haciendo pues convertirlo en un videojuego, ¿vale? y y entonces para eso me he enrollado eh bueno por aquí ya que he mostrado eso también está el maquillado Mazuka Mazuka ¿cómo está? lo que veo bueno este video echarlo un vistatico y aquí otro canal que se llama Mazuka que es el mejor canal de tutoriales que podéis echaros para el tema de Blender Maya y interés tu llamar pero es que ahora mismo lo veo a ver creo que lo llamé al principio que me encoyó con la estación a mí también es rápido me voy a ir pero en el en aquí no sé estoy hablando aquí de varias cosas te deja abandonado aquí entonces aquí entrar porque ya digo este canal es igual es lo mismo un canal los suscriptores que tiene pero es que yo no es para echarle flores que es verdad este es el mejor canal de tutoriales que he visto de Blender de Maya y de y de 3 estudiantes ¿vale? y mira que hay canales y entonces bueno pues es una pena porque yo no sé por qué si ha creado el algoritmo de YouTube no sé pero si digo yo en mi caso ya me me da igual porque yo lo que intento es tener organizado porque la gente que quiera seguir crece y mi contenido pues lo tenga más sencillo y ya está ¿vale? pero no con ninguna pretensión de nada porque ya después de once años con YouTube ya he visto que para ellos ni existe no sé por lo que será a lo mejor en mi caso es porque son malísimos haciendo vídeos pero bueno pero es que hay gente que se le ocurra mucho por ejemplo aquí en otros dos canales que os he enseñado se le ocurran un montón y pues es lo mismo no sé el motivo y luego no digo que los canales que estén que sean grandes no se le ocurre por supuesto que sí pero no sé el algoritmo de YouTube ahí me deja un poco loco ¿vale? y que más cosas por contar bueno pues lo que estaba diciendo el último ya para el año que viene pues en perspectiva hacer con Benji un videojuego de uno de sus puertos pero que os vaya a gustar los contenidos que iré subiendo e iré subiendo e iré subiendo en sus canales también y... y nada y poco a poco ¿vale? eh... la perspectiva mía de canal pues sería eso a partir del año que viene centrar todo todo 100% en la programación de videojuegos quitar todo el contenido que está paralizado al canal trastero que os he enseñado y este dejarlo expectiva dejarlo lo más link que posible ¿vale? y... y... y todo encauzado a los videojuegos es decir no voy a quitar tutoriales de Blender que voy haciendo nuevos si subo algo que ya nos subo y subiremos un poquita cosa pues... también lo dejaré todo el compendio de herramientas que yo uso para los videojuegos los seguiré dejando pero es que sean... pero todo pero todo el contenido que tengo en el canal ya viejito que a lo mejor ya lo que hace es liar porque fijaros que si quería hacer un... tengo un proyecto de una bicicleta de carrera que... no sé si llevan 15 o 16 vídeos que... está genial eh... digo... le refiero a que los primeros detalles y... y todas las partes de la bicicleta y está genial porque para... para aprender toda la... para la cenaria de... de Blender pues... pues está muy bien porque es entretenido vais viendo... vendiendo contenido no es nada de teórico entonces es bastante entretenido pero claro... eso ahora ya está obsoleto y lo que puede pasar es que... con list más con la cosa porque la herramienta antes en lo básico es lo mismo pero sí que es verdad que el entorno lo gane un montón desde entonces eso quiere que está hecho con la versión... con Blender la versión 7.6 pues... parece... entonces... y... nada... yo no me he enroido nada ya he dicho todas las proyectas en resumen eh... organización de los... del canal pasándolo a los canales secundarios que he creado y... bueno... un canal nuevo que tengo por lo que se llama Taichi con Blender eso es exclusivamente para eso para el tema de Taichi o sea... os gusta que le echen un vistazo y... el tema de... eh... del canal el contenido va a ser programación de videojuegos 100% y al año que viene pues... un proyecto nuevo que se va a hacer un videojuego completo basado en un puerto de animación hecho en... de este canal de Benji que les acabo de enseñar y... eh... sus proyectos que está... bueno... su puerto de animación uno de los cuartos que está haciendo completamente hecho en Great Pencil pues todos los haces que me lo vais pasando y que lo que voy a hacer va a ser... ese proyecto de videojuego completo esa situación proyecto completo vale... ya no va a ser una práctica sino no va a ser videojuego completo lo que pasa que yo voy a ir explicando el desarrollo del videojuego desde cero vale... todo lo que se vaya haciendo lo voy a ir explicando en día vale... el tema de lo ASA de cómo se hace lo ASA y todo eso eh... a lo mejor hago alguna cosita yo aparte si Benji no... pero vamos lo contrario a su canal ya es también me imagino que explicará cómo lo va haciendo de hecho a él bueno... de hecho a él está explicando desde ya todo el proceso de... cómo se realiza el puerto de... los cuartos de animación entonces... en su canal todo el proceso de cómo se hace lo... yo le digo a lo ASA porque son lo que me va a pasar a mí para luego yo usarlo en el videojuego pero realmente eso ese proceso es el mismo que... que está haciendo para el corto de animación como se construye en todos los entornos todos los personajes todo eso que me va a ir pasando eso es... es la forma de hacer los ASA que se usan en los videojuegos solo que es en el screen fin y... y... y nada esa sería la... la idea principal del canal vale pues nada estamos en Linux en... por tanto es de 14 años me lleva a la sorpresa de... en Godot no tengo que calentarme la cabeza como antes y... entonces me he animado a hacer el video de este que en principio va a ser solamente hablando de Godot pero con... pero al final me he apoyado y dicho bueno... os voy a hablar un poco de general del canal de como... las perspectivas que tengo y... y nada espero que... que os guste lo que vaya... lo que vaya subiendo a partir de... 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 bueno... ya para el año lo viene pues lo que queda de año yo quiero terminar los cursos que llevo en Danza por lo menos el de Unity y el de Godot y ya el de Unreal pues... los... los proseguiré... ya en plan... en plan ya... eh... exclusivo ese curso... eh... que están basados en... los tres cursos están basados en... en un cuarto de animación... último que dice... se llama las tres monedas... y... paralelo a eso... al principio de año... pues comentaremos... comentaré el videojuego... de... de Benji... ¿vale? el que... del... del puerto de animación... que está haciendo Benji... ¿vale? pues nada más Nelico... y Nelica... no me rollo más... y hasta... un próximo vídeo... ahora... a editar esto... madre mía... madre mía... ¿vale?